Excelente, Dios le pague, hermano, por esa aportación. Bien, habiendo quedado claro que Dios pone el querer como el hacer, voy a contradecir a ese espíritu serpentino, a ese reptil, a la serpiente antigua, la cual dice que Dios no es el que hace la obra en el corazón para creer en los siervos de Dios. Dios, Satanás astutamente quiere arrebatarte de tu corazón, hermano y hermana. Aquí es donde yo quiero refutar categóricamente a ese espíritu de Satanás que fue grabado en un audio y que lo andan trayendo los falsos allá afuera. Vamos a adelantar, pero quiero que te quede bien claro el texto, hermano y hermana, porque el enemigo es muy sagaz. Voy a poner el audio y apelo a tu buen criterio. El ministro que sea, la esposa del ministro que sea, el miembro o miembra de banca que sea, incluyéndome yo mismo. No, cualquiera que enseñe otra cosa distinta a lo que hemos oído de la voz de Jesucristo, está errado, está equivocado. Mucho criterio con este audio. No pruebas con mucha facilidad. Sí, amén, gloria al Señor, porque se te ha hecho creer a ti de una manera torcida que la obra de Dios, para que tú creas en el que Él ha enviado, se te ha hecho creer que esa obra la hace Dios en tu corazón. Así es, pregunto. Voy a contradecir a ese espíritu serpentino, a ese reptil, a la serpiente antigua, la cual dice que Dios no es el que hace la obra en el corazón para creer en los siervos de Dios. Satanás, astutamente, quiere arrebatarte de tu corazón, hermano y hermana. Voy a contradecir a ese espíritu serpentino, a ese reptil, a la serpiente antigua, la cual dice que Dios no es el que hace la obra en el corazón para creer en los siervos de Dios. Vamos a leer en el Evangelio de San Juan. San Juan, capítulo 6, del verso 24 al verso 29. Antes que lo leas, quiero que me veas, oigas tantito, por favor. ¿Sí me oyes? Sí me estás. Ahorita lo lees, fíjense bien. La iglesia, y se ha predicado mucho, que el Señor dijo, que la obra de Dios es que creáis en el que Él, y está perfectísimo. Pero el problema está en que cómo lo ha entendido la iglesia, cómo se lo han hecho entender algunos, y que no salen de acuerdo. Cómo lo entiendes tú, aparte de eso, se le han metido dos añadiduras a este texto, que no están escritos. Pregúntale a cualquier hermano, cualquier hermano, cuál es la obra perfecta de Dios, y que te contestan, que contestas tú, creer en el que Él, ya le estás poniendo. Otros no, le han añadido más todavía, cuál es la obra más perfecta de Dios, así dice la escritura, y tú lo apruebas con mucha facilidad. Sí, amén, gloria al Señor. Porque se te ha hecho creer a ti, de una manera torcida, que la obra de Dios, para que tú creas en el que Él ha enviado, se te ha hecho creer que esa obra la hace Dios en tu corazón. Así es, pregunto, si se equivocan, no le hace, así es, vamos a leer, y a ver qué es lo que dice en realidad el Señor, para que vean la desviación que hay ahí. Juan 6, del verso 24 al verso 29. Dice, para la honra y la gloria del Señor. Cuando vio pues la gente, que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas, y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió. Espérame tantito. ¿Quiénes habían atravesado todo el lago de, que se le llamaba el mar de Galilea? Pero en realidad, no era mar, era un lago enorme. ¿Quiénes son los que van afanosamente remando? No había motores fuera de borda, no se inventaban todavía. ¿Quiénes iban apretujados en lanchas, remando, buscando al Señor? Aquellos cinco mil que se habían alimentado por la multiplicación que el Señor había dicho de los panes y los peces. Cuando el Señor vio las intenciones malas, de aquellos hombres malas, porque su deseo no era espiritual. ¿Cuál era, qué era lo que los movía a buscar al Señor? Aquí lo dice el Señor. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Como diciendo, ¿por qué no nos avisaste? Nomás te nos desapareces. Y vienen sudando. Exponiéndose a que los agarrara, porque esos lagos grandes, cuando vienen ciertos vientos, se ponen como el mar, se hacen olas. Ahí hubieran quedado ahogados un montón de... vividores. Les contesta el Señor. Respondió Jesús y les dijo, De cierto, de ciertos digo, Que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os jactasteis. Como que ellos, ellos lo que esperaban es que el Señor los hubiera compadecido. ¿Qué esperaban? ¿Por cómo? Sin duda se iban torturnando los remos. ¿Cómo llegarían? ¿Qué esperaban del Señor? ¿No tienen hambre? ¿No tienen apetito? Ay, pues sí, no se preocupen. Allá les di peces con pan. ¿Qué apetecen ahora? Y en vez de que el Señor los recibiera de esa manera, ¿qué les dice? Sí. Hay un dicho en el mundo que dice, La verdad no peca, pero incomoda. Y el Señor les habla con la verdad. respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. en vez de en vez de halagarlos, en vez de compadecerlos, ¿qué les dice el Señor? y les dice, ahorita ustedes trabajaron mucho, ¿qué se tiene que hacer para mover una lancha llena de gente? y les dice, ese trabajo hubiera tenido gran valor. ¿Cuál hubiera sido el gran valor de ese trabajo? si lo hubieran hecho por la comida espiritual. Dice, trabajad, no por la comida que perece, ¿por qué habían hecho ese trabajo tan cansado, tan fatigoso, tan... y exponiéndose al peligro de quedar hundidos a la mitad del mar? ¿Tan solo para qué cosa? Para llenarse sus vientres. Y les dice, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, porque al ver visto aquellos como se... como el Señor con una oración, ¿qué pasó? Se multiplicaron los poquitos peces, los poquitos ¿qué? comieron todos y recogieron lo que sobraba y resulta que sobró más de lo que había al principio. Y les dice el Señor todo esto que... toda esta obra que hicieron de venir exponiéndose a morir, si lo hubieran hecho por el alimento de su alma hubieran sido bienaventurados. Pero ¿por qué lo habían... ¿por qué habían hecho esa obra tan pesada, tan difícil? ¿por qué cosa? Por alimentarse. Si vas agarrando el origen de lo que después va a decir el Señor, cuando uno lee un texto cortado así y no lee el contexto, está uno en peligro de torcer las escrituras. Muy bien. trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Qué les dijo el Señor? ¿Qué les dijo el Señor? Que aquella obra que habían hecho, aquel trabajo que habían hecho solo por buscar ¿qué cosa? No les había servido de nada. Pero si lo hubieran hecho creyendo que él era el enviado de Dios, esa obra hubiera sido valiosísima delante de él y los hubiera ¿qué cosa? Y los hubiera felicitado. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, oye la pregunta, ¿qué alcanzan, qué alcanzaron a entender aquellos que cruzaron el lago? ¿Que la obra que habían hecho no les había servido? ¿Qué le preguntan al Señor? ¿Qué es lo que le preguntan a Cristo? ¿Me estás oyendo, hermana? Hermano, ¿me estás oyendo? Dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer? ¿A quién le toca hacer esa obra? ¿A quién le toca hacer esa obra? ¿A Cristo o a ellos? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? no le dijeron no le dijeron a Cristo ¿qué debes hacer tú para que hagamos las obras de Dios? ¿Qué es lo que a nosotros nos qué? Les dice Cristo, fíjense que no, que no es trabajoso, no los voy a mandar a que den veinte vueltas este, remando en el lago, no, ni siquiera le voy a decir que se regresen y pisen en el lago, nada de eso. Hay una obra, hay una qué, es una obra es la que ustedes deben, pero ¿quién va a hacer esa obra? ¿Dios o ellos? ¿Estás entendiendo? Fíjate bien, entonces le dijeron ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo esta es la obra de Dios. ¿Esta es la obra que a Dios le corresponde hacer? ¿O que es la obra que Dios está esperando que ellos? ¿Sí se entiende? Dice esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué no habían creído? Pregunto, pregunto a la iglesia, ¿qué no habían creído? No. Como el enviado de Dios, no. Lo habían, lo querían aprovechar como un benefactor material. Ya, ya siguiendo a Cristo, ya ellos no iban a trabajar en absoluto nada. Señor, no tenemos ropa. Ahorita voy a orar por ustedes. Y así, ahí está el montón de ropa. Cada quien escoja su talla. Señor, este, pues, ya tenemos hambre, recuéstense, vamos a orar. Y ya aparecen los peces. ¿Qué querían que fuera Cristo para ellos? Y ellos convertirse en hijos de Dios, en unos mantenidos, en unos ¿qué? Aprovechados. pero Cristo no vino a eso. Cristo no vino a salvar la carne. Cristo vino a salvar las almas de los. Yo sé que se te va a ser difícil porque esto se te ha arraigado por años. Pero yo te lo estoy explicando detenidamente. Cuando el Señor les dice todo ese trabajo que hicieron no sirvió de qué? De nada. Se quedan ellos. Bueno, porque, pues, la comida ¿cómo estuvo? Estuvo buena y hubo una abundancia y así nomás. No, ellos no querían perder la oportunidad pero ellos ¿en qué siguen pensando? ¿En lo material o en lo espiritual? Entonces le dijeron ¿qué debemos hacer? ¿Quiénes preguntaron qué debemos hacer? no le dijeron bueno señor entonces ¿qué debes de hacer tú? ¿No? ¿A quién le toca hacer esa obra? ¿A Dios? Pregunto ¿Dios te hizo creer a ti a la fuerza? Entonces ¿A quién le toca hacer esa obra? Hermano está tan claro pero te han retorcido la mente y se te ha pegado dice ¿Y de predicar el evangelio a toda? El que creyere sí y agarraban los apóstoles y le aplicaban una llave y explicaban los ojos ¿Crees en Jesucristo? No, no si creemos ahora le puede ¿Así? No el que creyere es un acto voluntario a nadie se le salva a la fuerza a nadie se le va a hacer creer en el enviado de Dios a la fuerza las chocuras un texto con una añadidura no es de Dios la obra perfecta ¿Qué le añadieron? Como diciendo que hay obras que Dios hace y que algunas no son perfectas y que algunas son perfectas y que algunas son imperfectas te fijas todo lo que se mete en una desviación silla nomás de una palabra y luego otros no no quedaron conforme la obra más perfecta eso no está en la escritura entonces le dijeron ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Dije bueno todo lo que hicimos ahorita nos falló no sirvió de nada queremos pero ahora queremos oír de ti que es lo que debemos que hacer para para que para que para que Dios haga la obra en nosotros no para dice que es lo que debemos de que para poner en práctica la que las obras de Dios que les dijo el Señor miren vayan corten un par de nopal cada quien échense uno a la espalda y otro a la pared y denle diez vueltas al lago eso quiere Dios no hínquense y de rodillas hasta que lleguen aquí sangrando esa es la obra que Dios quiere que haga no es tan fácil es tan que es tan fácil cuál cuál es la obra que Dios estaba esperando de aquellos que oyeran a su hijo que creyeran que Él era el enviado de quién es ese esa es la obra que a nosotros nos toca hacer no hacernos a un lado y que Dios sea el que haga qué cosa no sí sí él él que me haga creer él que me salve y él que me meta el reino de los cielos empujones así no cuánto tiempo has apoyado un texto que no está torcido en Sagradas Escrituras está perfectamente porque es parte de la revelación divina pero a alguien se le ocurrió decirlo y luego lo siguieron bastantes lamentablemente las herejías se pegan con mucha facilidad cuántos de ustedes aunque estamos ahorita con calma meticulosamente explicándolo no lo van a aceptar pero bueno yo cumplo con mi deber fíjense a lo que conduce dar oído a doctrinas que no son conforme a las palabras de nuestro como salió ahorita esa creencia que se ha extendido y esta es la obra más grande esa esa parche de más grande cuando que a la Escritura no hay que añadírsele en que han convertido una gran enseñanza de Cristo la han hecho entender al al revés esta es la obra más grande de Dios que creáis en el que Él y a quien le atribuyen que debe de hacer esa obra a Dios y así dice aquí en la Escritura a quien le corresponde hacer eso muy bien ya les aclaré ese punto y aunque y aunque se los aclaré bíblicamente algunos no lo van aquí pero yo libero yo libro mi responsabilidad te fijas hay peligros o no los hay debe de estar prevenida la Iglesia o debe de seguir así nomás yo cumplo con mi deber si tú quieres atender que bueno si estoy equivocado bueno califícame así pero yo estoy delante de Dios pero te estoy hablando con pruebas en la mano este lugar no es para hablar mentiras este lugar es el ministerio de la palabra de Dios que esto que esto sea para la honra y la gloria del Señor 27 trabaja no por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna permanece la cual el hijo del hombre os dará porque a este señaló Dios el Padre 28 entonces le dijeron a ver a ver aquí quiero que noten esto porque estamos hablando de si el pan era un símbolo y me preguntaba este hombre que donde decía la Biblia que el pan era un símbolo Jesucristo dice yo les voy a dar la comida que a vida eterna permanece 27 trabaja no por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna permanece la cual el hijo del hombre os dará porque a este señaló Dios el Padre fíjense yo quiero que noten ustedes hermanos la cual el hijo del hombre os dará estamos haciendo énfasis en la palabra la cual el hijo del hombre os dará todavía no la está dando la va a dar la comida la cual el hijo del hombre os dará ahí solamente les está explicando porque a este señaló Dios el Padre ajá yo soy el señalado para darles la comida el maná del cielo yo se las voy a dar en el futuro y entonces ellos le preguntan bueno y que haremos 28 entonces le dijeron que debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios 29 respondió Jesús y les dijo esta es la obra de Dios que creáis en el que él ha enviado y ese no era Sammy ni Chevo sino él mismo fíjense 30 le dijeron entonces que señal pues haces tú para que veamos y te creamos que obra haces 31 nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito pan del cielo les dio a comer es decir a ver tú dices que tú nos vas a dar el pan que el padre te señaló nosotros tenemos a Moisés él nos dio el maná a ver Jesús que Moisés oraba y y caía pan del cielo pero tú que obra haces para que te creamos a ti le creemos a Moisés pero tú que haces 30 le dijeron entonces que señal pues haces tú para que veamos y te creamos que obra haces lógico no que le pregunten 31 nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito pan del cielo les dio a comer o sea Moisés si hizo una señal y le creímos pero tú que nos vas a dar y Jesucristo dice 32 y Jesús les dijo de cierto de cierto os digo no os dio Moisés el pan del cielo mas mi padre os da el verdadero pan del cielo si y yo soy o sea el verdadero pan del cielo él es él es la verdadera comida y él te la va a dar yo se las voy a dar 33 porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo por supuesto o sea se está simbolizando como un pan me tienen que comer ellos dijeron 34 le dijeron señor danos siempre este pan claro danos siempre este pan ahora que es comerse ese pan agarrar a mordidas a Cristo no lo explica en el verso 35 5 Jesús les dijo yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás mira quiero que entiendas aquí la explicación del símbolo Jesús les dijo yo soy el pan de vida él es el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás comer y beber la carne y la sangre de Cristo es venir a él y creer en él anótalo entiéndelo otra vez don Cacahuate explíqueles 5 Jesús les dijo yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás a ver vamos por partes dijo Jack el destripador a ver el pan es un símbolo es Cristo yo soy el pan que descendí del cielo yo soy el verdadero maná punto número uno Jesús les dijo yo soy el pan de vida ok como me lo como lo agarro a mordidas al señor no como se me quita el hambre el que a mí viene nunca tendrá hambre el hambre y la sed como se me quita beber su sangre que es y el que en mí cree no tendrá sed jamás entonces que es comer la carne y la sangre del señor comer la carne del señor es venir a él y beber su sangre es creer en él otra vez por si no lo has captado 5 5 Jesús les dijo yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás pero hay un problema ustedes no creen verso 36 36 36 6 he dicho que aunque me habéis visto no creéis ahora no creen ni vienen a mí mire 37 todo lo que el padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera claro claro tienes que venir a él para que perdonen tus pecados y creer en él entonces habrás comido la carne y la sangre del señor ¿por qué? porque esa es esa es la obra que crean en el que él ha enviado y ciertamente no es el gordito nazón 38 porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió ajá y cuál es la voluntad del que te envió señor que te agarren a mordidas no 39 y esta es la voluntad del padre el que me envió que de todo lo que me diere no pierda yo nada sino que lo resucite en el día postrero sí pero te tenemos que agarrar a mordidas o cómo 40 y esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que vea al hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero ¿qué es beber la sangre del señor? que todo aquel que vea al hijo y cree en él ¿y qué le va a pasar si cree en él? tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero por supuesto tiene que venir para comer y tiene que beber para creer pero ellos no entendieron 41 murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho yo soy el pan que descendió del cielo claro es un símbolo 42 y decía no es este Jesús el hijo de José cuyo padre y madre nosotros conocemos como pues dice este del cielo he descendido y el señor los regaña ¿no? 43 Jesús respondió y les dijo no murmures entre vosotros 44 ninguno puede venir a mí si el padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero 45 escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios así que todo aquel que oyó al padre y aprendió de él viene a mí viene a mí es venir a Cristo y creer en él eso es comer su carne y beber su sangre 46 no que alguno haya visto al padre sino aquel que vino de Dios este ha visto al padre 47 de cierto de cierto os digo el que cree en mí tiene vida eterna 48 yo soy el pan de vida crean en mí yo soy el pan si vienen a mí y si creen en mí están comiendo mi carne y bebiendo mi sangre y nunca tendrá hambre dice mi hermano hermano yo estoy lleno de Cristo me siento tan bien con mi Cristo hermano nunca más me ha dado hambre de ninguna otra cosa y les vuelve a decir miren el maná era un símbolo pasajero se murieron 49 vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron pero 50 este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera y llegamos finalmente a la explicación del símbolo pon mucha atención aquí son palabras de vida es Cristo el que está hablando aquí 51 yo soy el pan vivo que he descendido del cielo si alguno comiere de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne L a cual yo daré por la vida del mundo a ver qué bonito el pan es mi carne a ver ahí está el símbolo 51 yo soy el pan vivo que he descendido del cielo si alguno comiere de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo que es lo que lo que significa si alguno viene a mí y cree en mí está comiendo mi carne y bebiendo mi sangre ok pero dice yo soy el pan vivo que he descendido del cielo no un pan muerto sino un pan vivo si alguno comiere de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré fíjate la palabra daré todavía no había dado el pan más arribita yo te enfaticé yo te daré la comida que a vida el cual el hijo del hombre os dará la comida que a vida eterna permanece porque a este señaló el padre que es Dios la cual el hijo del hombre os dará no la está dando en ese momento sino la hará y aquí en el verso 51 dice el pan que yo daré no lo está dando allí si no se refiere a la cruz por supuesto el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré todavía no me han matado todavía no me han crucificado pero yo daré mi carne por la vida del mundo es muy importante que entiendan los tiempos a futuro pero estos no entendieron 52 entonces los judíos contendían entre sí diciendo ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? no notaron no notaron que era un símbolo no notaron que Jesucristo no quería que se volvieran caníbales se lo comieran ahí mismo sino que era en pocas palabras yo daré el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré en la cruz por supuesto por la vida del mundo Cristo murió por nuestros pecados y el que venga a mí y crea en eso crea en ese sacrificio habrá comido mi carne y bebido mi sangre te lo he demostrado con las escrituras luego les dice 53 Jesús les dijo de cierto de cierto os digo si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros 54 el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero y esto no significa el que agarra un pan de harina y agarra vino no tiene vida no porque el pan que él dará es su sacrificio la cual yo daré por la vida lo daré lo haré no lo he hecho lo haré aquí solamente estoy explicando el símbolo entonces comer su carne y beber su sangre es venir a él y creer en su sacrificio se acabó el tema sencillo y luego dice 55 porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida 56 el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él 57 como me envió el padre viviente y yo vivo por el padre así mismo el que me come él también vivirá por mí y se refiere a creer al final de cuentas en su sacrificio redentor 58 este es el pan que descendió del cielo no como vuestros padres comieron el maná y murieron el que come de este pan vivirá eternamente 59 estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum ok ya va a terminar ya va a terminar el tema aunque le voy a seguir en el siguiente video pero vámonos a Lucas antes de que pase el tiempo ya tengo escasos cuatro minutos hermanos Lucas 22 fíjate exactamente lo que dijo el señor y es muy importante que lo veamos cuando preparan la pascua la tercer pascua con ellos que no la primera como dicen los ignorantes de ortodoxia de la luz del mundo dice el señor aparejaron la pascua ¿no? en verso 14 y como fue hora y sentose a la pascua sentose a la mesa y con él los apóstoles pero no te engañes cada padre de familia estaba haciendo lo mismo y cada padre de familia estaba partiendo el pan como lo dijo Moisés porque el cordero es para las familias en este caso el padre de familia era Jesucristo allí simbólicamente no hay tal cosa que como el padre me autoriza para bendecir el pan cada padre de familia bendice la mesa siempre que se come y desde el punto de vista del Pesaj que es el antecedente de la última cena porque se cumple en Cristo es cada padre de familia el autorizado por Dios para cenar y partir el pan y si la familia fuere pequeña se puede juntar con otra familia entonces no es cierto que no que como me autoriza el padre para bendecir eso no es cierto esas son patrañas no dice nada el relato me autoriza el padre y yo los autorizo a ustedes apóstoles solo un apóstol puede partir el pan donde están esas pamplinas esas cosas añadidas no es cierto fíjate bien aparejaron la pascua y se sienta él con los apóstoles y les dijo en gran manera he deseado comer con vosotros esta pascua antes que padezca porque os digo que no comeré más de ella porque había comido muchas veces de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios y tomando el vaso habiendo dado gracias dijo tomad esto y partirlo entre vosotros porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga y tomando el pan habiendo dado gracias partió y lo dio diciendo esto es mi cuerpo escuche bien esto es mi cuerpo que por vosotros es dado hacer esto en memoria de mí así mismo también el vaso después que hubo cenado diciendo este vaso es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama todavía no lo estaban matando faltaban unas horas para que lo mataran así como cuando él dice yo soy el pan que he descendido del cielo obviamente no es un pan de trigo cuando está hablando no lo van a ganar a mordidas pero él dice y el pan que yo daré que yo daré porque se refiere a la cruz es mi carne la cual yo daré es lo mismo aquí faltan unas horas para que me maten esto es mi cuerpo y esto es mi sangre que se va a derramar que por vosotros se derrama todavía no se derramaba allí cuando jesucristo tiene el pan en sus manos hermanos y amigos esto es mi cuerpo la declaración no es literal sino simbólica por el simple y sencillo hecho aquí está jesucristo y tiene un pan en su mano y dice lo parte y dice tomad esto es mi cuerpo es simbólica la declaración porque obviamente su cuerpo está allí y el pedazo de pan está en su mano y cuando él come no se está comiendo su propio cuerpo es un símbolo el ofrecimiento del cuerpo no es en ese momento es un símbolo del ofrecimiento de su cuerpo como lo explicó en Juan capítulo 6 y el pan que yo daré es mi carne el verdadero ofrecimiento del cuerpo de jesucristo se hizo en la cruz horas más tarde cuando amanece y lo prenden entonces tenemos el pan y el verdadero cuerpo del señor ahí obviamente es un símbolo número 2 jesucristo había explicado ya que comer su carne y beber su sangre era venir a él y creer en él y el que crea que jesucristo murió por sus pecados y se levantó el tercer día será salvo ese es el evangelio es en el área de la fe entonces pastor la institución de partir el pan que es es un memorial y con esto cierro el video pero te voy a seguir explicando mañana si el señor nos presta la vida el señor dice en lucas 22 19 y tomando el pan habiendo dado gracias partió y les dio diciendo esto es mi cuerpo que por vosotros es dado hacer esto en memoria en memoria de mí que es en memoria de mí es sencillo recordando mi muerte recordando que yo en unas horas adelante que me maten ustedes después cuando ya me hayan matado hayan derramado mi sangre que por vosotros se derrama partan el pan beban del vino recordando que me mataron hagan esto en memoria de mí el partimiento del pan no es el sacrificio sino símbolo para recordar que Jesucristo fue muerto por nuestros pecados espero que no te haya quedado ninguna duda de hacer esto en memoria así que ese cuento de que vamos a sacrificar a Cristo en la misa o ese cuento de Nazón que de Samuel no pues aquí vamos a revivir vamos a renovar el sacrificio lo vamos a matar ahorita y si no viene este castigo no señor el sacrificio del señor se hizo en la cruz del calvario es un recordatorio la muerte del señor anunciáis hasta que venga claro que los mundanos han hecho un rito para amarrar a su gente pero yo te estoy hablando del verdadero significado cierto es que hay un un pacto hay un pacto hay un nuevo pacto nosotros no estamos celebrando la pascua judía ya porque la pascua judía se cumplió en Cristo te voy a dar escrituras para lo que estoy afirmando no vayas a creer que yo hablo a la ligera Cristo nuestra pascua ya fue sacrificada tú no puedes estar sacrificando a Cristo de amenazando a la gente ¿dónde está ese cuento de que no que que la que la cena del señor detiene los castigos que ahí se te perdonan los pecados ¿cuándo? por un simbolismo tú no puedes hacer un simbolismo que no comprendes y basarte en un simbolismo en un acto simbólico para que esperes que por el símbolo se te perdonan los pecados no los pecados se te perdonan cuando crees en Cristo Jesús Jesús ¡Gracias!